Te cuento una curiosidad. ¿Sabes de dónde viene la palabra angustia? Viene de la misma raíz de angosto. ¿Y qué es algo angosto? Es algo que te deja poco espacio. Por ejemplo, a veces uno visita construcciones antiguas y hay pasajes que son muy angostos. Es difícil transitar porque hay poco espacio. La angustia es el estado de ánimo que se caracteriza por una estrechez. Realmente uno siente que no tiene opciones. Uno siente que no puede moverse. Uno siente que las circunstancias le ganan. Esa es la angustia en su sentido etimológico. Eso es lo que quiere decir angustia. Y angustia es lo que experimentaron los discípulos en aquel lago. La expresión de su angustia está en la pregunta casi desesperada que le hacen a Cristo. ¿No te importa que nos hundamos? Es decir, ellos sienten que la muerte está al lado, que la muerte les agobia, que la muerte les oprime. Eso es lo que sienten, que están oprimidos, oprimidos por la muerte y que no hay opción. Porque el que podría darles una opción está durmiendo profundamente, absolutamente agotado. Está durmiendo en la popa de aquella barca. ¿No te importa que nos hundamos? O sea que la experiencia que ellos tienen es una experiencia de se nos acabaron las opciones. Aquí no hay nada que hacer. El que podía ayudarnos se durmió. Esto se acabó. Eso se llama angustia. ¿Y qué es lo que dice Cristo con respecto a esa angustia? Cristo dice, ¿por qué no tienen fe? O sea que Cristo nos está enseñando que la angustia y la fe no pueden habitar en la misma casa. Que la fe y la angustia no pueden convivir en el mismo corazón. Eso nos está enseñando Cristo. Cristo nos está enseñando que allí donde dejamos entrar la angustia termina por evaporarse la fe. Pero allí donde vuelve la fe, la angustia tiene que retirarse. No pueden estar al mismo tiempo en el mismo corazón. Y por eso les dice, ustedes son gente de poca fe porque se dejaron angustiar. Cristo no dijo que la situación era para morirse de la risa. Cristo no dijo que no había nada de qué preocuparse. Cristo no dijo, mire, aquí no ha pasado nada. Cristo no dijo eso. Evidentemente la situación era grave. Y por eso él interviene también con fuerza. Y entonces apacigua el viento, tranquiliza el mar. La situación era grave. Pero no dejes que una situación grave te deje sin opciones. No dejes que una situación grave se adueñe de tu corazón hasta el punto de producirte angustia. No dejes que una situación seria y grave te haga sentir tan estrecho, pero tan estrecho, que ya consideras que ya no tienes nada que hacer, no permitas eso. Eso no lo permitas. No es justo contigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber que aún en esas circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Que Él ve lo que yo no veo. Y que en el peor del peor del peor de los casos, Él, más allá de la muerte, sigue reinando. A mí me impresiona mucho lo que leemos en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, cuando están torturando a aquellos muchachos que eran fieles a su fe, fieles a su fe judía en aquel caso. Por algo los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Y entonces, estos muchachos, en medio de su sufrimiento, que no era poco, tienen unas expresiones de confianza en Dios que son impresionantes. Y yo solo quiero recordar una de ellas. Entonces, Dios puede socorrernos. Y aunque Él no lo hiciera. Y aunque Él no lo hiciera. Pues entonces, nosotros entregamos nuestra vida por Él. Es el mismo lenguaje que encuentras en otros jóvenes, en el capítulo 3 del libro de Daniel. Dios puede socorrernos, pero aunque Él no lo hiciera, más allá de la muerte, Dios sigue siendo Dios. Dicho sea, entre paréntesis, esa es la grandeza de creer en la resurrección. Esa es la grandeza de quien cree en la resurrección. Porque creer en la resurrección, en nuestra resurrección, es creer que Dios va a seguir siendo Dios después de que yo me muera. Y que Dios me puede responder en esta vida o más allá de esta vida. Pregúntales a los mártires, ¿cuándo les respondió Dios? Si fueron acribillados, si fueron torturados, si fueron asesinados. ¿Dónde estuvo la respuesta de Dios? Pues la respuesta de Dios estuvo más allá de la muerte. Entonces, el verdadero cristiano no da paso a la angustia. El verdadero cristiano sabe que hay una respuesta de Dios. Algo que yo no estoy viendo. Algo que puede suceder en esta vida. O algo que puede suceder incluso más allá de esta vida. O algo que puede suceder incluso más allá de esta vida.